Hoy que más solo me encuentro Hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona El amor que yo más quiero El amor que me decían Las cosas que me ofrecían Fue mentira, fue mentira Es verdad cuando me querían Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Voy llorando, mil desgracias Las noches, las agodillas Voy llorando, mil desgracias Las noches, las agodillas Cándido, escamilla Si las copas traen consuelo Trae más vino, cantinero Ya no es mía, ya no es mía Pero yo aún la quiero He tratado de olvidarla Entre copas y parranda Más no puedo, más no puedo Mi castigo es recordarla Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Voy llorando, mil desgracias Las noches, las agodillas Voy llorando, mil desgracias Las noches, las agodillas